Buen día familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy vamos a estar recorriendo la Colonia Centro, una colonia que se mide en 8 secciones por lo grande e inmensa que es. Quiero invitarlos también a que nos acompañen a la reapertura del Deportivo Gelatao en punto de las 10 de la mañana. Los esperamos, están todos invitados y ya saben cuáles son las buenas noticias. Los precios van a disminuir y además a partir del día de hoy el Deportivo Gelatao va a ser administrado por la Alcaldía y no por una empresa externa. Quiero comentarles, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, que los deportivos, todos los espacios públicos, las casas de cultura en mi administración no se concesionan. ¿Por qué? Porque todo eso es un patrimonio de ustedes vecinas y vecinos. Vamos a estar cuidando todo lo que les corresponde y no voy a permitir que ningún empresario se lleve lo que es suyo. Mi nombre es Sandra Cuevas y estoy para servirte. A trabajar fuerte. Gracias.